Iglesia de la Veracruz En realidad una capilla dosada a la Basílica del Convento de Santo Domingo y forma parte integral del conjunto monumental del Convento de Santo Domingo en nuestra ciudad. En ella se acoge una cofradía, que son entidades eclesiásticas de carácter religioso en torno a una devoción común. La iglesia se construyó en 1565 y originalmente estuvo dedicada a Santiago Apóstol. Más tarde acoge a la cofradía de Veracruz, fundada por el conquistador Francisco Pizarro, entre otros personajes, bajo el cuidado pastoral de la Orden de Predicadores. Con el fin de apaciguar las guerras entre conquistadores, en 1540 el Papa Pablo III envía al Perú un lignum crucis, una astilla de la Cruz de Jesús, gracias a los buenos oficios de Fray Juan Bautista Roca, que fue el dominico que trajo el primer lignum crucis a Lima, y desde entonces es conservada en la Capilla de la Veracruz. Se sabe que el otro lignum traído originalmente fue robado en el siglo XIX, y para remediar la pérdida, el Papa León XIII envió otro en su reemplazo. Esta importante reliquia sale los Viernes Santos en una de las más solemnes y antiguas procesiones de la ciudad, desde inicios del Virreinato. La iglesia destaca por su portada de 1693. Sobria y muy antigua, aunque llegó a nuestros tiempos con algunas transformaciones. El interior de la iglesia también ha sufrido transformaciones a lo largo del tiempo, y también hace gala por su sobriedad, y muestra uno de los pocos altares enteramente de mármol. Iglesia de la Veracruz, un patrimonio con historia religiosa. Iglesia de la Veracruz, Nuestra Lima del Vicente.